¿Por qué llevo mi cabello como lo llevo? Me encantó esta pregunta, ¿por qué llevo mi cabello como lo llevo? Porque muchas personas anteriormente que usábamos el cabello liso porque la publicidad y la programación de la televisión, la radio, las revistas, los carteles en la calle nos invitaban a usar el cabello liso teniendo mi cabello totalmente duro y crespo pero te invitaban porque parecía como que no ibas a calar en esa sociedad te miraban como que no tiene para cepillarse el cabello, no sabe que la cultura y la sociedad es de llevar el cabello liso y nos dejábamos arrastrar por esta publicidad que en todos lados la chica Palmolive y las actrices con su cabello liso entonces no tenías un referente pues llevabas el cabello liso y ahora lo llevo como lo llevo, como se me da la gana, como quiero manifestarme y expresarme porque por ejemplo en este momento lo llevo así verde con trenzas moradas porque así me quiero manifestar en este momento de mi vida y además porque las trenzas me ayudan a proteger mi propio cabello que es muy débil ante las inclemencias del agua, del shampoo, de los rinces y demás así que lo llevo hoy como se me da la gana y confirmarmos lo llevole Gracias por ver el video.